Hola a todos. Para celebrar los 5 años de Star Wars Theory, quiero volver a mis orígenes y hacer fanfiction. Creo que esta va a ser una historia muy interesante y me gustaría que me ayudaran a escribir la parte 2 en los comentarios. Interactúen entre ustedes. ¿Qué es lo que pudo haber cambiado el destino no solo de Anakin Skywalker, sino de la galaxia de Star Wars? Esa es una pregunta que abarca muchas respuestas y escenarios posibles que me gustaría cubrir, si es que no lo he hecho aún. Pero al que me refiero es uno que hubiera cambiado a Anakin y a toda la galaxia para siempre. ¿Y si Qui-Gon Jinn hubiera estado en la venganza de los Sith? Ya he hecho fanfiction sobre si Qui-Gon Jinn hubiera sobrevivido, pero el de hoy será diferente, más realista desde cierto punto de vista, me permito decir. Hay dos caminos posibles y haré ambos videos si así lo desean. El primero es que Qui-Gon no hubiera muerto. El segundo es que Qui-Gon se hubiera comunicado con Anakin en el episodio 3. Qui-Gon fue escuchado por Yoda en el ataque de los clones, cuando Anakin cruzó al lado oscuro y asesinó a los moradores de las arenas después de la muerte de su madre en Tatooine. Creo que pudo haber hecho lo mismo con Skywalker en el momento en el que más lo necesitaba. Eso es lo que veremos en nuestro fanfiction de hoy. Durante la venganza de los Sith, Anakin buscó el consejo de prácticamente todos. Olviden la venganza de los Sith. Desde que era niño le pedía consejo a mucha gente y nadie lo comprendía. Nadie entendía lo crítica que era su situación. Esperaban que un niño de nueve años con todos estos vínculos ya creados simplemente se deshiciera de ellos, que no le importara. Sus preocupaciones fueron ignoradas. Para el ataque de los clones, Anakin le dijo a Obi-Wan que tenía pesadillas con su madre. Obi-Wan le dice que cuide sus pensamientos, que los ignore. En la venganza de los Sith, Anakin habló con el maestro Yoda sobre sus visiones de la muerte de un ser amado. Yoda le dijo que dejara ir todo aquello que temía perder. Siento que si Anakin hubiera podido hablar con Qui-Gon, hubiera tenido mayores probabilidades de evitar su caída ante el único que intentó ayudarlo a salvar Padme. Es decir, Palpatine. Desafortunadamente. Nuestro fanfiction de hoy inicia en la escena en la que Anakin acaba de descubrir que Palpatine es un Lord Sith y va con Mace Windu para darle aviso. Le ordenan mantenerse en la cámara del Consejo Jedi y, si hace como se le ordenó, ganará la confianza de Windu. En esta escena, Anakin escucha la voz de Palpatine en su mente, creando un eco que se une a la gran tentación de mantener al canciller con vida, a pesar de ser un Lord Sith. Todo esto mientras ve por la ventana y, aparentemente, se conecta con su esposa a lo lejos. Lágrimas bajan por su rostro. Se gira para desobedecer al Maestro Windu e intentar mantener a Palpatine vivo, como en la línea de tiempo original. Este hubiera sido el momento perfecto para que Qui-Gon hablara a través de la fuerza con Anakin. Creo que hubiera cambiado todo, y creo que lo veía todo, ya que lo escuchamos gritar cuando Anakin masacró a todos los Tusken. Hubiera sabido todo lo que pasaba por la mente de Anakin. Seguro hubiera negado con la cabeza ante el abandono del elegido por parte de los Jedi. Después de todo, Qui-Gon no estuvo en el Consejo por una razón. «¡Anakin!», dijo Qui-Gon. Anakin se detuvo como si un fantasma le hablara. No dijo nada. Las lágrimas corrían por su rostro debido al pensamiento de que Padme pudiera morir. Anakin dio un paso más, sacudiendo su cabeza. Debía estar oyendo cosas. La falta de sueño le estaba afectando. «¡Anakin, detente!». Esta vez, Anakin estaba seguro de que no estaba imaginando cosas. Alguien estaba ahí. Encendió su sable y dijo, «¿Quién está ahí?». Qui-Gon, a estas alturas, no era capaz de mostrarse como fantasma. Solo su voz. Su repentina muerte impidió que terminara su entrenamiento con los Wills. Solo su voz podía ser escuchada por aquellos con quienes hablara. Vimos esto al final de la venganza de los Sith, cuando Yoda le dice Obi-Wan que ha aprendido a comunicarse con su viejo maestro, Qui-Gon. Esto es algo que se eliminó de la película. Esa escena eliminada la pueden ver en YouTube y está en el libro también. En esa escena, Qui-Gon habla con Yoda en Polismasa. «Escúchame, Anakin». Su voz viene de todas direcciones y al mismo tiempo de ningún lugar. Anakin apagó su sable. Es como si estuviera soñando. No había escuchado esa voz en más de una década, pero al escucharla nuevamente, fue como si no hubiera pasado ni un día desde que escuchó la voz de su verdadero maestro. «Escúchame, Anakin». Qui-Gon y Skywalker compartieron un momento. Anakin no tuvo que decirle nada. El maestro Jedi ya lo sabía todo. Era muy sabio. Quería usar su conocimiento para ayudarlo. Lo apoyó para que entendiera que el que los Jedi no le dieran lo que quería, no era razón para ir a buscar eso en Palpatine. A pesar de que decía que él tenía todas las respuestas, la prueba estaba frente a él. Qui-Gon estaba muerto, al menos su cuerpo físico, desde hace más de una década. Pero aún así le hablaba desde el más allá. ¿Cómo era posible? Ese era el poder de la inmortalidad. Claramente ese era un poder que podían conseguir los Jedi. Quizá había mucho más que Anakin podía aprender a través de ese poder. Quizá no tendría que morir físicamente. Podría ser inmortal de alguna manera. Por lo menos, este era un mejor inicio que el que Palpatine le había prometido. Algo más que el inicio de una leyenda de folklore, la leyenda de Darth Plagueis el sabio. Ha estado haciendo preguntas a los Jedi equivocados. Y ahora que está hablando con Qui-Gon, sabe el camino que debe seguir. Qui-Gon le contó la historia de su interés romántico de hace mucho tiempo. Una mujer llamada Tal, quien le fue arrebatada, fue asesinada frente a sus propios ojos. El resultado lo llevó más cerca del lado oscuro que lo que jamás había estado. Fue un camino que no quiso seguir. Eso ayudó a que Anakin empatizara con él. Sintió paz con el hecho de que alguien entendiera cómo se sentía. Ningún otro Jedi pudo conectarse con él al mismo nivel. Todos eran demasiado rígidos y seguían el sendero del Senado más que el de la Fuerza, aparentemente. Qui-Gon le dice que tiene dos opciones frente a él. Esto es algo que Anakin siempre apreció de Qui-Gon. Nunca le decía qué hacer. Le presentaba opciones y permitía que Anakin eligiera. Podía ir a salvar al canciller de un posible arresto o muerte, o quedarse con él e iniciar un nuevo entrenamiento con Qui-Gon Jinn. La primera opción lo llevaría por un camino que Qui-Gon no apoyaba mucho, ya que no podía sentir lo que pasaría. El lado oscuro lo nublaba todo. Anakin estuvo de acuerdo y se quedó con él, hablando sobre absolutamente todo. Lo que sea que pasara con el canciller ya no estaba en sus manos. El hombre que vio como un tío durante todos estos años le reveló que estaba detrás de la guerra. Era el responsable de todos los intentos de asesinato hacia Padme, de Dooku, incluso la muerte de Qui-Gon, por haber entrenado a esa bestia Zabrak. Todas las veces que Palpatine fingió no saber nada. Todos los secuestros falsos que pudieron haber llevado a la muerte de Anakin u Obi-Wan. Todo para el entretenimiento de Palpatine. El aprecio que sentía por Palpatine seguía ahí, pero su ira contra él le hacía sombra. El tiempo pasó. Mace Windu regresó con sus vestiduras rotas. Anakin se levantó rápido y asintió hacia la pared, despidiéndose de Qui-Gon por ahora. Telepáticamente, por supuesto. Mace miró a Anakin confundido, pero no estaba de humor para hacer preguntas. Skywalker, hiciste lo que ordené. Te has ganado mi confianza. ¿Dónde está el canciller? ¿Está vivo? Sí, y arrestado. Guardamos registro de todo. ¿Y los demás? Mace vio al suelo, como si estuviera en trance con las botas de Anakin. ¿Ellos? Su voz sombría y queda. Rota. Anakin puso una mano en el hombro de Mace. Él estaba detrás de toda la guerra. Con él arrestado, todo esto terminará. Me temo que no es tan simple, Skywalker. Controla el Senado y las Cortes. No sé qué sucederá ahora. A la siguiente semana, Mace Windu le otorgó el rango de Maestro Anakin frente a todos los Jedi. Finalmente, le dieron acceso a la sección prohibida gracias a su rango, donde pasó mucho tiempo leyendo sobre nuevas habilidades y cómo usar la fuerza en maneras distintas a las que le enseñaron. Palpatine fue a juicio, y aunque el Senado estaba a favor de que siguiera en su puesto, el pueblo votó en contra de encarcelar a Mace Windu, justificándose con el asesinato de los otros tres Jedi. Zazie Tind, Agen Kullar y Kit Fisto dieron sus vidas por la democracia. Por la república. Palpatine vuelve a su cargo debido a que controla el Senado, pero después de un tiempo es enviado a prisión, una vez que se junta toda la evidencia en su contra. Se comprueba que jugó un gran papel en la guerra y en el ejército separatista a través de su aprendiz, el Conde Dooku. Es encerrado por traición, espionaje, asesinato y mucho más. Llevó meses, pero finalmente la gente de la Oficina de la República para las Investigaciones Criminales logra hacer justicia. La siguiente semana, Padme dio a luz y para tranquilidad de Anakin, no murió. Anakin y Padme mantuvieron el secreto. Conforme los niños crecieron, comenzaron a mostrar habilidades con la fuerza más allá de lo que era normal para su edad. Yoda escuchó sobre este talento, el cual fue el plan de Anakin. El consejo evaluó a los niños y los trajo al templo para ser entrenados. No se atrevieron a cuestionar quién era el padre, ya que Padme mantenía su vida privada en total secrecía. Tampoco era de inconvencia de nadie. Les asignaron maestros a los gemelos. Anakin se ofreció para entrenar a uno. El maestro Yoda le asignó a Leia. Ya que Skywalker había entrenado muy bien a Ahsoka Tano, seguramente otra aprendiz rendiría frutos. Padre e hija, entrenando juntos. Pero nadie sabía la verdad, excepto ellos. Luke iría con el maestro Yoda. Por lo regular, algunos maestros no entrenaban padawans, ya que estaban demasiado ocupados con las reuniones del consejo y otras misiones. Sin embargo, las reglas podían doblarse y cambiarse para poder entrenar a sabios y poderosos iniciados que llegaran a ser padawans, caballeros y, finalmente, maestros. Para eso, tendrían que ser entrenados por los más experimentados del templo. Aunque todos eran entrenados por muchos caballeros y maestros en el templo, se les asignaba un maestro principal, Anakin para Leia y Yoda para Luke. Yoda mostró un interés particular en Luke, ya que sentía mucho miedo e impaciencia en el muchacho. A pesar de tener un gran poder, el cual igualaba al de varios padawans a pesar de ser un infante, Anakin y Padme mantuvieron su relación como un secreto tanto como pudieron. Anakin siguió entrenando con Qui-Gon, algo que Yoda apoyó mucho. Qui-Gon entrenaría a Yoda, Obi-Wan, Anakin y otros Jedi a través de la Fuerza, enseñándoles aspectos que no conocían. Luke y Leia se convertirían en grandes padawans bajo la tutela de sus maestros, y Anakin y Padme vivirían felices por siempre. Hasta que, por supuesto, Maul comienza a dominar mundos poco a poco con un ejército masivo bajo el nombre Alba Escarlata. Anakin y Obi-Wan son enviados con su aprendiz para lidiar con el mundo criminal y Maul de una vez por todas. Al menos hasta que Maul revela su propio aprendiz, Darth Talon. Esa historia va para una parte 2, si así lo desean. Me parece que esta historia es más realista que el que Jin sobreviva a su duelo con Maul. Estaba viejo y su cuerpo no podía mantener el paso. A pesar de ser tan poderoso con la Fuerza, finalmente fue superado. Maul era joven y agresivo. La muerte de Qui-Gon tiene sentido. En cuanto a que Qui-Gon hable con Anakin a través de la Fuerza, ya lo hizo con Yoda en La Venganza de los Sith, y brevemente en El Ataque de los Clones. También lo vimos en la serie de Clone Wars. Fue durante la escena en Polismasa mientras Padme da luz a los niños y Yoda está meditando antes de que Bail Organa aparezca. En esa escena eliminada, Yoda escucha que Qui-Gon le habla. Hay todo un diálogo escrito. Incluso está en la novelización de Matthew Stover. Por eso, Yoda dice que aprendió a comunicarse con el viejo maestro de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, por esa escena, cuyo diálogo y demás fueron eliminados, tristemente. Creo que las cosas hubieran terminado así. No es perfecta para nada, pero es más realista de esta manera que simplemente tener un final de cuento de hadas. Creo que Anakin hubiera entrenado a Leia y ella hubiera mantenido su verdadera identidad como un secreto. Pero las cosas podrían complicarse más adelante y Anakin volverse muy vulnerable, porque si alguien se entera de que su aprendiz es su hija, puede ser una situación peligrosa. Me parece que los Jedi hubieran descubierto todo después de un tiempo, pero no sé exactamente cómo reaccionarían. Por un lado estarían furiosos de que Anakin hubiera mentido, de que tuviera vínculos e hijos. Por otro lado, le dio a los Jedi dos estudiantes que podían ser rivales para cualquiera, superarlos diez veces y llegaban a su potencial, asumiendo uno no caiga al lado oscuro. Otra posibilidad es que Maul se robe a alguno y envenene su mente, como Palpatine hizo con Anakin. Pero eso para mí va demasiado lejos. Me recuerda a la fanfiction que hice de si Qui-Gon Jinn hubiera sobrevivido, que se ponía bastante loca y ya no me gusta tanto esa historia. Creo que mi fanfiction favorita es ¿Y si Darth Maul hubiera entrenado a Anakin? Quedé feliz con el resultado. Hay algunas otras, pero también me gusta esta. Es realista. El final queda abierto para interpretarse o hacer una parte 2, quizá hasta parte 3. Escriban su versión de la parte 2 en los comentarios o en los foros de StarWarsTheory.com y compartan sus ideas con la comunidad. Me encanta leer sus ideas y sus historias en general. Ya saben que si lo hago y les respondo siempre que es posible. Me encantaría crear una plataforma para que puedan contar sus fanfiction. Ya veremos. Gracias por ver este video. Gracias por estos cinco años. No olviden dejar su like y suscribirse si es que son nuevos. Que tengan un excelente día y los veo en el que sigue. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.